¿En qué casos una persona natural estará obligada a elaborar el reporte de información exógena por el año grave 2022? Las personas naturales a las que le va a tocar entregar información exógena y ojo no empapaya porque la dian facilito, los coge como personas que sí estaban obligadas a entregar exógena y se descuidan con esto, siguen llegando casos de personas que se descuidan, entonces los que van a tener que entregar información del año grave 2022 son aquellos a los que les aplique alguno de los criterios mencionados en el artículo primero de la resolución 124 de octubre de 2021, la cual está a punto de ser modificada con un proyecto de resolución que se publicó en enero de 2023 y hasta la fecha marzo 23 del 2023 siguen sin oficializar esa modificación, todo sigue siendo un proyecto a estas alturas, entonces sin miedo lo que dice el artículo primero de la resolución 124 que es un artículo que no lo van a modificar con el proyecto de resolución que salió en enero, entonces me meto aquí, esa es la resolución 124 de octubre del 2021, sí, y vamos hasta el artículo primero, artículo primero, a ver, ok, ok, me toca subir como más rápido con estos botones de por aquí porque estaba en la parte final, en la parte final, la resolución, vale, entonces la resolución 124 de octubre del 2021 y siempre hay que ser el artículo primero, entonces resulta que en el caso de las personas naturales, aquellas a las que les aplique por ejemplo, el literal de serían personas naturales que van a tener que entregar la exógena al año gradual de 2022, dice personas naturales y sus asimiladas que durante el año gradual de 2021 o 2022, hay que conocer el 2021 y hay que tener cerrado el 2022, hayan obtenido ingresos brutos superiores a 500 millones de pesos y más abajo hay un parágrafo que dice que estos 500 millones se involucran hasta las ganancias ocasionales, listo, entonces ingresos ordinarios más ganancias ocasionales, ingresos brutos antes de costos y gastos, los ingresos brutos y que sean los ingresos fiscales, no los ingresos por ahí comerciales, contables, no, sino los ingresos fiscales, sí, que hayan obtenido ingresos superiores a los 100 millones y, o sea, es una doble condición y que la suma de los ingresos brutos obtenidos por rentas de capital y rentas no laborales durante el 2022 superen los 100 millones de pesos, entonces este es un numeral que le aplica sólo a personas naturales del régimen ordinario, que es la que manejan rentas de capital y rentas no laborales, les toca cumplir una doble condición, que los ingresos de 2021 o 2022 por todo concepto hayan pasado 500 millones y que al mismo tiempo los ingresos de sólo 2022 y solamente por renta de capital y rentas no laborales hayan marcado más de 100 millones de pesos, ahí es cuando esa persona queda obligada a entregar la información. Ahora, si la persona natural es del régimen simple, entonces para eso le incluyeron este inciso segundo, donde dice los contribuyentes personales naturales del régimen simple, de tributación simple, que durante el año grabado de 2021, a ver, se movió el señalador, durante el año grabado de 2021 o año grabado de 2022, allá no tenía ingresos brutos superiores a 500 millones de pesos sin considerar el tipo de ingreso, ya, a los del simple no es una doble condición, los del simple es una sola condición, que los ingresos totales, por cualquier concepto, del año 2021 o 2022, hayan marcado más de 500 millones y listo, los del simple es con sólo que los ingresos brutos hayan marcado 500 millones y ese tipo de personas naturales entra a hacer la de la información exigencia del año grabado de 2022, ahora pueden existir también personas naturales que no alcanzan esos topes de ingresos, pero sí fueron obligados a practicar retenciones en la fuente, entonces ya lo escogerían por el literal F que dice las personas naturales y sus asimiladas, las personas jurídicas y sus asimiladas, entidades públicas y privadas y demás obligadas a practicar retenciones y autorretenciones en la fuente de título de impuestos o la renta impuestos solamente a septiembre durante el 2021, entonces hay personas naturales que son agentes de retención, entonces puede que no tengan los 500 millones de ingresos brutos o los 100 millones en rentas de capital y rentas no laborales, pero sí fueron agentes de retención, entonces cuando uno estudia todos estos numerales o literales, mejor literales del artículo 1, la persona natural tiene que ir mirando si lo agarran por el literal D o de contra lo agarran por el literal F o por acá más abajo hay numerales que hablan los que fueron mandatarios en contratos de de mandato, los que los que ejecutaron los convenios de cooperación, que eso es, creo que es por acá, a ver, está más abajito entonces, exacto, el H, las personas o entidades que celebran, que celebran contratos de colaboración, tales como consorcio de uniones temporales, entonces una persona natural que se metió a ser, por ejemplo, la mandataria en un contrato de mandato, pues va a tener que hacer los reportes que le piden a todo el que fue mandatario en un contrato de mandato, entonces son muchos los casos por los cuales una persona natural puede quedar obligada a entregar la información, por eso para estudiar con detenimiento qué formato se entrega cada tipo de reportante, recuerden que los interesaban en poder adquirir es este producto que se llama novedades en la información exógena, las grabaciones de este producto las voy a hacer dentro de ocho días, o sea el 31 de marzo para que luego todo el producto se pueda estudiar a partir de el 1 de abril de 2023 y allí voy a estar incluyendo entonces una gran matriz que es esta, esta matriz tiene entonces el resumen de los 57 formatos que se mencionan a lo largo de la resolución y quiénes tienen que entregar cada formato y qué novedad hay dentro de cada formato, entonces es una matriz larguísima pero muy importante para tenerla siempre a la mano y poder estudiar qué se pide en cada formato y quién tiene que hacer cada formato, listo, y los plazos y el prevalidador que hay que usar, todo eso está diseñado con esta matriz, de mi parte muchas gracias a los que hayan decidido apoyar ese trabajo. Disfruta de nuestra programación semanal, suscríbete a nuestro canal, actualícese vídeo.